Estela Extraño mucho Estela Hay mucha gente sola Esta es una ciudad grande, tal vez sea por eso Mientras más grande es la ciudad y más población Mientras más gente haya, esta se sentirá más insignificante Tal vez sea porque no salimos a la calle Queremos resolverlo todo desde la comodidad de la casa Y es entonces que buscamos métodos para comunicarnos Y es ahí donde aparece la tecnología para hablar Con un perfecto desconocido en Tokio Yo soy un perfecto desconocido Sobre todo ahora que no tengo a nadie Sobre todo ahora que no tengo a Estela Yo lo entiendo señor Pero este es un servicio para su celular de Celutel Si usted es abonado de Celutel Y tiene algún tipo de inconvenientes O de problemas que podamos resolver Por favor dígame cuál es Ah, este no es el servicio de atención a suicidario No señor, ese es el 0800 54 34 Disculpe Celutel, buenas noches, Gustavo atiende Sí, yo porque estoy teniendo problemas Con los mensajes de texto de Celutel ¿Podría haber el número de los que tiene problemas? 153 80 35 80 Los celulares cuyo número empieza con 153 Se encuentran incomunicados por problemas de saturación del sistema Ah, y no habría alguna manera en que yo me pueda comunicar con esta persona ¿No tiene algún otro número al cual puedo ubicarla a esta persona? Sí Sí, sí tiene un número fijo pero no sé cómo es Lo conoce hace poco No sé si pedir el número particular de la persona si sabe el nombre y apellido Nosotros solo podemos ayudarle con su celular Bueno, gracias Hasta luego Hasta luego Celutel, buenas noches, Norma habla Se llama porque tengo un problema con el celular Como si no tuviera señal ¿Podría decirme el número de su celular? 153 80 35 80 Los celulares cuyo número comienzan con 153 Se encuentran incomunicados por un problema de saturación del sistema No podemos hacer nada para que su celular vuelva a funcionar Hasta que no se solucione el problema en el sistema ¿Cuánto demoraría eso? Entre 10 y 12 horas Desde ya la empresa le pide disculpas por las maldistas ocasionadas Gracias y aunque no sirva de mucho Buenas noches, señor ¿Celutel, buenas noches, Gustavo atiende? Hola, sí, yo tengo una pregunta ¿Diga? ¿Cómo va para bajar un ringtone? Aguardo un momento, por favor ¡Hey, bonito! Felicite mi mensaje, ¿no es cierto? Bueno, esta noche hay fiesta No hay excusa No hay mal del celular Bueno, pero estamos acá Yo traje acá la bebida bien helada Ya le hice a los chicos para que se caigan No sé si tengo ganas de saber ir Ah, no, 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 no No me podés decir eso ahora No me podés decir eso ahora Y es que tengo mucho que estudiar Pero desde el jueves que quedamos Que hoy en la noche la fiesta era acá en tu casa ¿Tenés tiempo para estudiar? Porque tú me has atrasado en serio con los estudios Hijo, no le podés hablar así a tus amigos ¿Cuál es tu responsabilidad? Yo creí que mi responsabilidad era estudiar para probar y recibirme Sí, a tu viejo Dale, loco Vos sabés que va a probar Si eso retrasa el libro Hace como quieras Mato Eso sí, déjame hacer un par de trabajitos así Confirma Hace como quieras Hey, viejo Hey, cambienme la cara, loco Puedes ir un poco más alegre Va a salir una fiesta bastante grosa ¿En serio? Servicio 110, Laura, ¿atiende? Sí ¿Necesitabas saber el número de teléfono de Julio Vidal? ¿Puedo ir a repetir mi subtención? Vidal Lo siento, no figura ningún Julio Vidal Ninguno Bueno, está bien, deje, gracias Hola, Edna Uy, pero ¿cómo estamos hoy, eh? Se te nota un poco desganada No, pasa que estaba esperando una llamada Y justo me fijé y marcaba que eras Bueno, no importa, discúlpame ¿Qué esperabas? ¿Que fuera un chico? No, no importa ¿Estás en tu casa? Sí Bueno, esperá que te llamo ahí Sí ¿Qué hacés, che? Tanto tiempo Edu, ¿quién esperabas que te llame? A nadie Dale, te conozco Es un chico, ¿no? No importa ¿Vos qué contás? No de siempre, a full Ahora estoy viendo a quién encuentro para ordenar una fiesta esta noche ¿Qué? ¿Vas a estar en tu casa? Sí, voy a estar, venite, venite Bueno, esperá que cierre el chat y voy para allá Cerveza, cerveza ¿Puedes cobertarlo con la musiquita? ¿Lo siento? Sí, eso Bueno, para, yo el otro día me bajé un tono muy, muy copado Escucha ¿Qué es eso? ¿Cómo quieres? ¿No lo reconoces? ¿Machito Ponce? ¿Machito Ponce? ¿Qué quieres? Che, ¿y se abortamos? Ni loco, Evo Mira la noche que hace No hay forma de no salir Por una noche que no salga no te vas a morir Evo, no hay fin de semana que no salga Mi metabolismo me lo impide Aparte podés conocer gente nueva Alguna amiguita nueva Por ahí como la del... Del fin pasado, en la fiesta del Lalo ¿Cómo era que se llamaba? Abril Abril Y... Parecía como que se conocían de antes, digo Sí, la conocía de antes ¿De dónde? No importa ¿Y qué onda la mina? Y nada, pasó lo que pasó en la fiesta y eso Sí, ya sé, estaba al lado tuyo, lo vi todo Pero digo, se llamaron, quedaron a encontrarse en algún lado Tengo su teléfono, pero no me puedo comunicar Eh, pasame el número Hola, hola, ¿qué haces? ¿Qué onda? Bien ¿Todo bien? Bien Pasa, ponete cómoda ¿Ves a tomar algo, jugo, una gaseosa? Bueno, dale, jugo, porque la gaseosa me hincha la panza y mi mamá es gordita ¿A quién estás buscando? ¿Cómo que a quién buscó? Amiga, la guía de teléfono te delata ¿Viste a ese chico que estaba en la fiesta? Sí No No, no lo vi ¿No? No, se me fuiste de emprano, ¿te acordás? Para, ahora que me acuerdo, me dijeron que estuviste con un chico ¿Qué onda, linda? Sí, va ¿Qué sé yo? El caso es que le prometí que hoy le iba a llamar Pero no me puedo comunicar con él Le hablo al celular y no me atiende Le mandé mensajes de texto y no me responde ¿Y no te dio el teléfono de la casa, aunque sea? No También puede ser que me haya dado cualquier nombre o cualquier número para encontrar... No, 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 no seas tonta Además, no te vas a poner así por un chico que acabás de conocer No, pero yo lo conozco de antes No me puedo comunicar ¿Por? No, no sé No importa Le hablamos del fijo Está bloqueado para celulares ¿Por? Porque se llama una cuenta muy grande de teléfono Aparte, si no estuviera bloqueado yo le hubiera hablado de ahí, ¿no te parece? Sí Che, ¿probaste el Terecentro? Sí, esta tarde, pero no me dejó porque compartimos el crédito Yo sé, le hablemos a Lalo Para que no me atiende la OE ¿Hola? ¿Hola? ¿Está Lalo? Gastón, ¿sos vos? No, soy un amigo de Lalo ¿Está Lalo? No, Gastón no está No, sí, pero quiero hablar con Lalo yo, por favor Lalo es el hermano de Gastón Pero quiero hablar con Lalo Pero Gastón no está Señora, yo quiero hablar con Lalo Ah, vos querés hablar con Lalo Sí, con Lalo, por favor Ahí te lo llamo Lalo, teléfono ¿Qué? ¿Quién es? Un amigo de Gastón ¿Eh? Hola, Lalo Checho, ¿qué haces? Checho, ¿cómo andás, loco? Eh, sí, mirá, Juana, ¿se te escucha medio cansado? ¿Que estuviste dormido hasta recién? Ah, no estaba dormido Lo que pasa es que estaba en mis pies escuchando música Haciendo de las mías, ¿viste? Lalo, ¿qué es el hombre que sale de su pie? Nada, abuela, nada Es un... ¡Sahomero! ¡No entré! ¡No entré! ¿Qué contás, loco? Che, sí, mirá, me tenés que hacer un favorazo Necesito el teléfono de la mía tuya ¿De cuál? Esa que se llama... Abril ¿Abril? Ah, sí, pero esa no es amiga mía, loco Esa es amiga de Etna ¿Etna? Sí, llámale Etna No, no tengo más el teléfono de Etna Pero, pero, bueno, dale Pásamelo Sí ¿Y el celular? Bien Bien Eh, gracias, Lalo, ¿eh? Nos vemos Suerte Uf, me lo voy a decir, qué viejo Pero, ¿te dio o no el teléfono de Abril? No, el de la amiga, Etna No le quería ver esa forra Eh, pero bueno Promó el fijo primero No, deja, Etna, no vale la pena ¿Estás loca? No vengás a chicar ahora Hola Hola, ¿está Dalo? ¿Gastón, sos vos? No, abuela, no Dejá que es para mí, dejá Hola Hola, Lalo Te habla Etna, ¿qué haces? Eh, Etna, ¿cómo andás? ¿Qué contás? Bien, todo bien ¿Habas visto el final de la película esa que te dije? ¿Cuál? Ay, ¿cómo cuál? Colgado Shrek Ah, sí, no No lo he visto todavía ¿Pero cómo no la vas a ver? Es re divertida ¿Sabés qué te pasa? Que vi el argumento y me dije Un troll y un burro que habla me suena globalización Ay, lo dejaste de joder Bueno, escúchame Quiero que me hagas un favorcito ¿Querés saber el número de alguien? ¿Cómo adivinaste? Es que yo... Tengo un sexto sentido No, dale Hay gente llamó y te pido mi número Eh, sí Adivina quién ¿Quién? Checho ¿Quién va a ser? Checho Espera, ¿qué quiere mi número ese estúpido? No sé A lo mejor quiere revivir ciertos recuerdos No hay ningún recuerdo que revivir a él No te sabes Dale, si todavía te pasan cosas con él No me cambies de tema Además, no es el número de él el que te quiero pedir Es el otro chico que estuvo en la fiesta Se llama Julio ¿Lo conoces? No, ni idea Capaz que es el amigo nuevo de Checho que cayó No sé si lo viste vos No, si cuando cayó Checho yo me fui La verdad es que no sé Lo siento, pero vas a tener que llamarlo Checho Porque el único Julio que había esa noche Había caído con Checho Bueno, no, no importa, dejá Ya veo qué hago Bueno, camarada, ¿algo más? No, no Nos vemos entonces Nos vemos, gracias La luz, chauchis Voy a tener que llamar a Checho nomás ¿Pero quién es ese Checho el que tanto lia a dar más por él? Nada, da una historia Bueno, pero no te preocupes, dejá Ya fue a la de este chico ¿Estás loca? Además, es una buena excusa para volver a la chica Después de todo, hace mucho que no se dé Y seguro que está afuera Así que lo voy a llamar al celular Porque no lo voy a encontrar en su casa No, parece que no está bien Bué, dejála, yo me lo diga Lo que pasa es que ahora sí quiero hablar con él Capaz que está con Abril Puede decir que no se puede llamar al celular del fijo, ¿no es cierto? Dejá, lo debo yo Se lo util le informa que momentáneamente no podrá establecer la comunicación solicitada Me dice que no se puede establecer la comunicación solicitada ¿Y por casualidad el número de este chico no empieza con 153? Ah, no, para, Evo Lo que pasa es que tu teléfono empieza con 153 Y todos los teléfonos que empiezan con esas cifras están incomunicados Es como le pasa al mío, es el pedo ¿En serio? ¿Cómo se ve? Le da la atención al cliente Pero claro, Evo, con razón No me respondieron ninguno los chicos No les debe haber llegado ninguno de los mensajes Qué bajón, loco Che, ¿y no conocés el mail de algún amigo de Julio? Que no sea Checho, por favor No, solo lo conozco a él ¿Tenés el mail de esta mina? No, no lo tengo ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ya sé! Hola Checho de nuevo Checho, ¿cómo andás loco? Escuchame, te tengo que pedir un favorazo Yo estoy en el departamento de Julio y un amigo mío Tres pisos más arriba que vos Tenés que venir ya, urgente En 20 segundos te quiero acá Ni más ni menos, viejo, ¿eh? No, mentira, boludo, estoy jodiendo Escuchame Lalo Lalo ¿Dónde estoy? Eh, loco, ¿por qué tardás aquí tanto? Bueno, loco No entiendo, ¿qué tiene que ver Lalo en todo esto? Mirá, si bien Lalo y vos son vecinos Lalo, Edna y yo nos conocimos en el chat Claro Ahí fue donde Checho le empezó a hacer chamulo Para, viejo, no empecé, no empecé Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Ver si está en el chat? Ni en pedo, boludo Eso lo vas a hacer vos Uy, mirá, se conectó Lalo ¿Qué haces, Lalo? ¿Qué contás, Edna? ¿Aquí estoy? Che, me quedé pensando ¿Estás seguro que no conoces a nadie que no sea Checho? Que conozca ese chico, Julio No, la verdad que no, che No te queda otra que buscarlo No, no te queda otra que buscarlo a Checho Que no quiero saber nada de él Es un tarado y engreído Hija de puro Decirle que soy lo mejor que le pasó en la vida Dice Checho que no vas a encontrar mejor persona que Checho, Edna Bien, bien, bien Me parece que estás exagerando un poco No, en serio Porque Checho es buen mozo Musculoso No, para, boludo Esto no te queda ¿Con quién estás? ¿Con nadie? ¿Cómo con nadie? ¿Lalo? Ahí hay alguien Es mi abuela ¿Tu abuela? ¿Sí? El gastón ¿Sos vos? ¿Tu abuela te pega en la nuca? Es que sí Que está vieja, la pobre Viste que es siciliana encima Bueno, basta, abuela Bueno, loco Basta Porque son las 2 de la mañana Espera que no sospechen, boludo No, loco Cáguense Loco, ¿qué se te dio por pegarme? Hace lo más realista ahí ¿Esa mina al lado de Edna era? Sí ¿Vos qué opinás? Y yo que vos Voy a la casa y le toco la puerta de una, loco No, no, no puede ser Tiene que haber otra forma No me animo Esto no está saliendo para nada bien, eh El Titanic no sale bien Es una cagada todo esto ¿Celutel? Buenas noches, Norma habla Sí, yo me había comunicado hace más o menos una hora Y me dijeron que los celulares que empiezan con 153 El sistema sigue bloqueado para esos celulares Sí, pero yo quería saber hasta cuándo Se calcula que el problema se solucionará dentro de 12 horas Desde ya la empresa le pide disculpas por las molestias ocasionadas ¿Y existe alguna manera de comunicarse con esta persona? Voy a intentar con el servicio computarizado ¿Quiere que la conecte con ese servicio? Sí, por favor Bueno, aguarde un momento en línea, por favor ¿Se lo tengo unas noches? ¿Gustavo atiende? Sí, flaco, el chip me cago y necesito otro ¿Perdón? ¿Cómo dice? Que el chip del celular no me anda Quiero uno nuevo Disculpe, pero mi computadora registra que está hablando de un celular Le aclaro que si puedo hablar del celular Entonces su chip no tiene ningún problema Mirá, flaco, te voy a ser honesto No me lo vas a creer, pero me estoy comunicando telepáticamente Claro, Nani, si te acabo de decir que se me rompió el chip Este es el celular de un colega Bueno, sepa disculpar No quiero tus disculpas, quiero un chip Bueno, Parjo tiene que viajarse a la sucursal de Celutel Y pedir que le renueven el chip No, pero yo lo quiero ahora Bueno, a ver ¿Dónde se encuentra usted? Corro y 27 de abril Bueno La sucursal que tiene más cercana es en 27 de abril 350 Está a una cuadra y media donde se encuentra No, Miguel, me parece que no entendiste Yo quiero que me dé un chip nuevo ya A ver, señor Nosotros no podemos dar esa petición Porque está fuera de nuestras posibilidades Para eso están las sucursales Hay muchas sucursales Todas repartidas en lugares muy accesibles No, Nani, no Vos no me entendiste Yo pagué por este celular Y pagué a esta empresa para que me dé un número Un servicio y todo lo que eso implica Yo no tengo por qué caminar hasta la sucursal Quiero que me traigan el chip nuevo, ¿entendés? No es tan complicado No Me parece que no me entiende Si usted quiere un chip nuevo Tiene que ir a la sucursal que está en 27 de abril 350 Entra y explica que su chip se rompió Ellos le van a dar uno nuevo En el acto No quiero ya, ¿no entendés? Yo quiero que me den uno nuevo y lo quiero ahora ¿Vos sabés que soy yo? Yo soy un hombre de negocios Y no puedo andar perdiendo el tiempo en pelotudeces como esta Y a ustedes se les paga para laburar Aguarde un momento mientras solucionamos su problema Señor, ya está solucionado su problema En tan solo unos minutos llegará una persona enviada especialmente por mí Para entregarle un nuevo chip Usted solo quédese ahí esperando y no se preocupe Bueno, por fin ¿Con quién hablo? ¿Cómo dice? ¿Me podés repetir tu nombre? Peter Parker, señor Peter Parker Peter Parker ¿Cómo se escribe? P-E-E-T-E-R Parker Bueno, espero Buenas tardes Pero, ¿sabés qué? ¿Por qué no nos vamos, hijo de loco? No podemos andar perdiendo tanto tiempo por un mini ¡Anda, hijo! A caminar A pensar Solo Bajo la lluvia Espera, no está lloviendo, ¿eh? ¿Te das cuenta que da? Bien, sale bien Muy buen tipo Pero demasiado cobrado No entiendo por qué uno se complique tanto la vida Bienvenido al servicio de atención de clientes de Celuten Esta comunicación puede estar siendo grabada para mejorar la calidad de... Celuten Buenas noches, Gustavo, ¿atiende? Sí, me llame antes porque tengo un problema en el celular 153 Sí, las ciudades que empiezan con 153 se encuentran incomunicados por una saturación del sistema Eso ya lo sé Pero necesito que me arreglen ya, el problema es urgente Pero estamos, señor Celutel está trabajando para que esté comunicado... Pero es culpa de Celutel que yo tenga este problema, señor Por favor, es debido a muerte Para emergencia, llame el 112 Es por una mujer que no quiero perder ¿Qué? Y después aparecen propagandas donde una chica se conocen y salen juntos y dice Comunicate, Celutel Sí, señor, pero... Yo pago lo que estoy harto que me cague Mira, flaco Como te explico, este ha sido un día muy jodido para mí Lo peor de todo es que todos los días son así Son las 2 de la mañana y no veo la hora de irme a mi casa Acabo de hablar con un idiota que quería que fuera personalmente a cambiarle un chico a su celular Antes, un loco que estaba convencido de que cada vez que enviaba un mensaje de texto La heladera de su cocina quería atacarlo Y mucha gente a la que se le cayó el celular era inódoro Pero lo peor de todo Lo que realmente me desespera es que mi computadora figura que he tendido 450 llamados Para saber cómo se puede hacer para bajar un ringtone Y para colmo Me viene a unirme con problemas amorosos como vos ¿Sabés lo que podés hacer con tus problemas amorosos? ¿Sabés dónde te los podés meter? Aguardo un momento mientras solucionamos su problema Aguardo un momento mientras solucionamos su problema Celutel, buenas noches, Norma le habla Peter Pan ¿Cómo Peter Pan? Disculpe señor, pero acá no trabaja ningún Que usted está esperando que Peter Pan le lleve el chico Es Parker, no Peter Pan, Peter Parker ¿Qué haces boludo? Nada, es que suma de cartudo ¿Cómo están locos? ¿Nos van a correr? ¿Nos van a correr en su cuarto? ¿Nos pueden estar monitoreando? No, están en mis computadores, no te preocupes ¿Cómo sé que no me están monitoreando? Porque yo no te haría daño ¿Por qué? ¿Por qué me gustás? Sí señor, disculpe las molestas vacacionadas Pasa que ha sido un día muy duro No, bueno, yo también tengo que pedir disculpas Lo que pasa es que honestamente estoy desesperado Sí, yo te entiendo Yo también estoy desesperado por una mina Trabaja acá ¿Qué le tiraste? Me le acabo de tirar La verdad es que siento mucha vergüenza Pero que está tan buena, le tengo unas ganas Qué sé yo, dicen que hacíamos lo de cáncer ¿Vos sos de cáncer? Yo también No ¿En serio? Mirá vos ¿Y de qué cuadro sos? Instituto Ah, no ¿Ves? Ahí tenemos una diferencia Pero bueno, qué sé yo, no te preocupes Nadie es perfecto, loco ¿Sabés qué? Yo te voy a contar Yo sé que está ideando Un método de comunicación Para los cancerígenos Se dice canceriano Bueno, qué sé yo Cancerígeno, canceriano, canceroso ¿Sí? Estaría bueno Bueno, para ¿Sabés dónde vive ella? Sí Entonces anda a verla No, no, no me animo Me animo solo por teléfono Uh, nene, bueno Pasame el teléfono Dale, pasame el teléfono Después de acá Gracias Norma Silutel, buenas noches Norma habla Sí, yo llamo porque quiere escuchar la musiquita. Discúlpe, señor, pero este servicio es para solucionar problemas con su niño. Pero yo quiero escuchar la musiquita. ¿Y ahora qué quieres? Necesito que me hagas un favor. Comunicate con esta de mí y pasame la mirina. ¿Por qué? Porfa, 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 porfa. Sabes que no estamos autorizados. Me encanta el trabajo. Gracias. Nos sacamos también de una cerveza. Un café. Buenas noches, le estamos hablando desde el hotel. ¿Podría guardar un momento mientras lo comunico con otra línea? ¿Hola? ¿Abril? Sí, ¿quién habla? Julio, ¿cómo estás? Ah, Julio, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Te llamaba para saludarte y saber cómo andabas. Y bien. Pero qué bueno, me alegro. ¿Y vos? ¿Qué contás? Y nada. ¿Vos? Nada. Perdón si te interrumpí en algo. A lo mejor te estabas bañando porque estabas por salir. No, va, no sé. ¿Vos pensás hacer algo esta noche? Y nada, ¿vos? Y nada. Bueno. Bueno. Ha sido gusto hablar con vos. Igualmente. Yo te iba a decir algo, pero no me acuerdo ahora que decírtelo, así que capaz que te lo diga después. Bueno. Ya te acordarás. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Chau. Chau, chau. ¿Qué? ¿Y? ¿Y qué? ¿Quedaron algo? Quise invitarla, pero no se dio la oportunidad. Mira. ¿Qué? ¿Y? ¿Qué dormido que sos, loco? ¿Qué pelotudo? Pasa que no sabía cuál era el momento apropiado. ¿Pasa que te dormiste? ¿Comés figuritas vos? ¿Comés pirales? Loco, si seguías así, la única forma de conseguir aire que te va a dar el zoológico, te agarré un mono y esperá que evolucione. Bueno. Él tampoco me dijo nada. No puedo creer que esa gente es tan dormida para estas cosas. Bueno, pará con los insultos, Euter. Además yo sé lo que hago. ¿Pasa que...? Bueno, sí, tenés razón, discúlpame, pero yo que vos me avivo. ¿Para qué regrese tanto en la vida? Todo llega en su debido momento. Sí, pero no puede ser que siempre estés esperando que alguien tenga una señal para que te des cuenta. ¿Cuál es el momento justo de actuar? No te vas a llamar, que es por teléfono. ¿Sí? ¿Servicio de atención a suicida? ¿Perdón? A ver, no puede ser que todo el tiempo disque mal y me dé con cualquier número. Perdón, ¿con qué quiere hablar? ¿Este es el número del servicio de atención a suicida? ¿Qué? ¿Se quiere suicidar? No, solo llamaba para saber cómo está. ¿Pero para quién habla? Es o no es el servicio. No, no, no es el servicio de atención a suicida. No, no puede ser, si yo marqué bien. ¿Este es el 0810-534-534? ¿Ese es el 111? No, no, ese es el de la policía. El al 911 tiene que hablar. ¿911? Sí, va, me vieron una película. No, no son ninguno de esos dos. Ah, no, no, no. Es el 0810-534-434. ¿El 0810? ¿Seguro? Sí. Porque a mí me dijeron que era el 0800 nada más. ¿Y bueno, te da ese número? Y no. ¿Y bueno, entonces? Pero no puede ser. Bueno, entonces ¿para qué preguntas? Bueno, nene, más respeto que soy un suicida, ¿eh? Toco, mirá, no sé quién sos, pero este no es el servicio que estás buscando, ¿me entiendes? Pero entonces me arco cualquier número y me comunico con cualquier patria y me va a llegar un cuantón de teléfono. ¿Y es que te quejas y te va a matar? Sí, pero justamente. ¿Justamente qué? Y llamo al servicio de atención al suicida para que me digan que no me mate, sino para qué voy a llamar al servicio de atención al suicida. Ah. Che, ¿no pensás decirme nada para que no me cuelguen? No, es que no sé qué hacer. No, no, no sé qué decir. Y, qué sé yo, podrías intentar diciéndome, pará, no te mates, por favor. Bueno, ve, pará. Pará un segundo. No te mates, por favor. ¿Qué tal? No, no funciona. Bueno, qué sé yo, loco, me parece que sos medio complicado. ¿Por qué te querés matar? Porque estoy solo. ¿Cómo soy? Solo, como la gente cuando se siente sola. Ah, te sentís solo. No, estoy solo. Bueno, hermano, pero pará, pará, con ese temperamento. Perdí a mi mujer, a Estela y a mis hijos. Y no pude decirle todo lo que tenía que decirle. Y llamá a los que... Y no, ya es tarde. Ya no vale la pena. ¿Qué les voy a decir? Y decirles todo lo que vos quieras decirle. Yo quiero hablar con la asistencia a suicida y este teléfono no me deja. El teléfono sabrá por qué lo hace. Sí, pero no me estás tomando en serio. Vos a mí no me entendés. Bueno, loco, me llamás a mí, pero ni siquiera querés hablar conmigo. Y me vení con esta telenovela, hermano. Sí, pero no me estás... Mirá, ¿querés un consejo? Matate. ¿Quién era? No, me equivocaba. Esa idea de pedirte el celular al final de la noche lo hacen muchos chicos. Te piden el celular y nunca más te llaman. Yo no sé por qué lo hacen. Salimos de algún lado ahora, ¿cierto? Salir. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para probar de nuevo. Para salir. Para tratar de conocer a otra mina, chemullármela, pedirle el teléfono y esperar hasta el otro fin de semana para conocerla. ¿Sí? No, pará. Está bien. Esto es para suicidarse. ¿Y ahora? Qué buena pregunta. Che, te presentes, Checho. Hola. Hola. Esa es Erna. Hola. Hola. Hola, Checho. ¿Cómo andás? Bien, estoy bien. ¿Y si vamos a tomar algo? Aparte, hay mucho de qué hablar. Eh, loco. ¿Puedo ir con ustedes? Claro, boludo. Vení. ¿Qué pasó? Nada, me volví. ¿Por? Me estaba lloviendo. Por eso va a parar. Bueno, guau, porque se está haciendo muy largo esto, ¿eh? ¿Saben que yo lo estaba viendo con los mensajitos y el chat del internet? Y me preguntaba, ¿cómo hacían para comunicarse antes de que inventaran el celular y el internet? No, no, sí. No, ustedes se ríen. Pero antes de que inventaran el tel... Ey. Bueno, ¿vamos? Vamos. Che, contame, ¿qué es tu vida? ¿A qué estoy estudiando? Debe ser directo. Todavía me gustas. Todo bien, Checho, pero yo te quiero como amigo. Dejate joder. ¿Qué ha venido ni que ha hecho cuarto? Bueno, es verdad. Dejate joder, no sé. Ay, pero ¿puedes ser un poco menos egoísta? ¿Yo egoísta? Sí. Soy hombre. Mi terapia, ¿cómo estás hijo? ¿Qué es esto? Te da preguntas que no se ve nada. ¿Y qué es la terapia? Para que siempre se hace terapia. Bueno, ahí está. ¿Sabés por qué lo hace? ¿Por qué? Porque... ¿Y Messi siempre lo hace tú? Ay, pero ¿cuándo vas a vacunar, eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que vas a vacunar? Pero siempre igual. Calla, tísteria. ¿Hola? ¿Servicio de atención a suicida? ¿Gartón, sos vos? Sí. Estoy ya. Cuando a gente ama, faz cualquier loucura. Só se pensa en cama, se perde a censura. Alma desembesta, é festa, é festa, é festa, é festa. Até quando o sol raiar. Cuando a gente gosta, gosta de anarquia. Está descomposa. ¿Están descomposa? ¿Están descomposa?